¿Qué es la Fundación Alma Natura? La participación ciudadana en general es importante dinamizarla de alguna forma porque también es una manera de trabajar con ellos de forma transversal todos los objetivos de desarrollo sostenible. Es una forma también de sensibilizar sobre ese sentimiento de arraigo en las zonas rurales que es lo que también se pretende desde Fundación Alma Natura para combatir todo el tema del reto demográfico. Y es una forma también de poner incluso, de trabajar con ellos y poner en valor el territorio, el sentimiento comunitario, en fin, pues todo eso.